Hacemos un llamado a enfermeras, a médicos de 60 a 65 años que estén sanos. Ustedes saben que por la resolución general que se tomó, por las medidas de protección, las medidas sanitarias, se estableció que a partir de los 60 años se tenían que guardar, retirarse los trabajadores al servicio del Estado, en general los trabajadores. Esto ha ayudado mucho, pero consideramos que si los médicos y las enfermeras que estén sanos de 60 a 65 años, que voluntariamente deseen ayudar, podrían participar trabajando en sus mismas instituciones, no en hospitales COVID o donde se atendería a enfermos de COVID, sino en hospitales en donde se tienen que seguir atendiendo otros padecimientos.